Pues a mí mi abuelita siempre me decía, muchacha, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Te ofrecen muchos regalos para después darte de palos. Es lo que digo yo. Todos los hombres son igual de chuecos. Nomás se salen con la suya y te botan. Y en tu casa sales con lo tuyo y también te botan. La verdad, las mujeres, ¿cómo sufrimos? Los hombres son tan dañosos que cuando me hacen propuestas indecorosas les digo, ¡ay, qué bueno que te gustan los niños, porque yo ya tengo cuatro! Y salen como tapón de sidra. Ustedes dirán lo que quieran, pero yo cada que miro a don Ramón, el carnicero, nomás digo, ¡ay, mamacita! A mí que me perjudiquen, aunque me dejen tirada. ¡Ay, María! ¡Qué puntería! ¡Ay, María! ¡Qué sonza eres! Mira, tú hubieras quedado con tu policía. A veces hasta te dan tu vuelta en la patrulla. No, me resultó casado. Un día lo vi de con su señora y sus chamaquitos tenía tres. ¡Ay, ¿a poco de veras te creíste que era soltero? Pues luego, si hasta me lo juró por las cenizas de su mamacita. Oye, oye, ¿cómo le haces para ser tan taruga, eh? Pues ancina nada más. Es que los hombres son relistos. Un día el Rubén me sacó mis ahorros que para comprar material. ¿Y cuál? ¿Se lo fue a gastar con otra vieja? A mí también el sirenio me lo robó. Seis meses de sueldo ya no regresó. No, pues ojos que te vieron ir jamás te verán volver. Ay, hombre, raza bendita. Los odio de corazón. Pero qué re chulos son cuando uno los necesita. Lo que sea de cada quien mi gordo, en cierto modo, me ha cumplido. Sí, chucha. Pues desde un principio me dijo, conmigo no tendrás lujos, pero eso sí, siempre te voy a tener con la barriga llena. Sí, ya veo, tu gordo es recumplidor. ¡Ricky! Deja en paz a Cristian. ¿Y dónde anda Paulina? Ya no estén gritando. Va a subir la patrona y nos va a correr. ¿Dónde que reneuras? Será porque nunca se casó. Y así le va a pasar a María. Pues el señor Sorullo que compone los zapatos allá en el mercado. Dice que si yo quiero se lo caza conmigo. Pero si el Sorullo es casado y tiene un chorro de escuincles. Pero dice que solo el negrito es suyo y que su mujer no lo comprende. Uy, pues si lo comprendiera ya hubiera puesto un kinder. Imagínate. Les digo, les digo que no hay que ser tan creídas. Donde quiera hay harta maldad. Sí, es cierto. Los hombres son refalsos y retementidosos. ¿Qué creen que a mí me pasó? Pues no, yo caí con un brujo de esos que se oyen en el radio. ¿De esos que dicen que te quitan la asalación y te curan de todo? Sí. Dicen que son eróticos. Esotéricos, mensa. Y me sacaron dos mil pesos. Ay, tarara, ya ni me digas. Pues yo con la esperanza de que el sirenio regresara. O a lo menos mi dinero. Mira, mira, eso ya no es ser taruga, ¿eh? Eso se llama de otro modo. Pues en qué mundo vives, ¿eh? Ya déjala, Cornelia. A veces a la gente inocente le va mejor que a los que se sienten muy listos. Pues a la mejor. Pero es que María de plano se pasa, oye, ¿eh? Es recreída. Bueno, mira, esta todavía cree en los santos reyes. No, cierto, yo no creo en los santos reyes. A mí nunca me lo trajeron nada. ¿No? Oye, pues ¿dónde les dejabas la carta? Pues si yo no sé escribir. Ya nada más les dejaba los huaraches. Ay, pues ahí está la cosa, tonta. A los santos reyes se le pone una cartita en el correo y te traen lo que pidas. De veras, Cornelia. ¿Y aunque esté uno grande? Pues claro. ¿Verdad, Febronia? Así es. Como que me llamo Febronia Teposte. ¿Y en cuál correo le pongo la carta? En cualquiera. Nada más le pones bien clarito que diga a los santos reyes. Pero no le digo que yo no los escribí. No, pues ni yo tampoco, ¿eh? Pues yo sí, pero tengo letra como de doctor borracho. Oye, pues hay que te la escriban, ¿no? Ay, le avisas al del correo que sí te hace el favor. ¿Y les puede uno pedir también dinero? También, también. Mira, son como los pronósticos. Cuando nadie se los saca, se te va acumulando. No, ¿qué? Nomás me están toriando. Ay, ¿cómo crees? A ver, ¿cuándo te he engañado? María, ya baja. Ya voy, señora. Ay, tu patrón está peor que la mía. Pues es que encinas son los artistas. No, y las cómicas, peor. Es que se me olvidó hacerle su jugo de zanuria con papa. Sí, pero ahorita me apuro porque quiero ir al correo para eso de los reyes. Oye, córrele, córrele, ándale, que te cierran. Rápido, ándale, María, hombre. Ay, Cornelia, ¿cómo eres? ¡Oh, no, 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 no! Verdaderamente te lo agradezco, mi Ricky, pero fíjate que no puedo. Gracias, adiós. María, ¿qué pasó con mi té de estafiate? Yo tengo que empezar mi tratamiento a una hora exacta. Pues comienza y lequen la garra. Yo te encargué yogur de leche descremada y me trajiste de leche entera. Ahorita voy y lo cambias. Sí, pero ¿a qué horas? ¿No ves que ya va a llegar mi masajista? Calmantes, montes, pájaros, cantantes. Ahorita almuerzaste. Sí, sí, pero luego con el estómago lleno no me pueden dar masaje. Además se me junta con mi clase de canto. Oiga, señora, ¿a poco de veras trabajaste de artista? Por supuesto que sí. Por eso tengo que lucirlo sana y bella, bella. Por más de 35 años hice el papel de dama joven hasta que injustamente me lo quitaron. Vean nada más, si donde quiera hay maldad. Yo antes, antes con mi juventud y mi belleza me reía de todos los hombres. Y ahora, ahora ellos todos se mueren de risa con mi comicidad. Y yo soy el pato, yo soy la pata que en el estanque suelen nadar. Ven a que ingrato, ven a que ingrata, nada que nada sin descansar. ¡Varias! ¡Mis chinos! ¡Ay, ay, qué maldita! ¿Qué haces, María? ¿Qué haces? Se me hace que tú andas enamorada. Ten mucho cuidado con los hombres porque son unos mentirosos. No hay que ser tan creída. Ay, señora, hasta da buenos consejos porque ya no puede dar malos ejemplos. No hay que ser tan creída. Señor, pues yo querés poner un carta para los reyes. ¿Para los reyes? ¿Para cuáles reyes? Pues que no hay nomás tres. No, están los reyes de España, de Inglaterra, de Noruega. Ah, caray, por los magos de dónde serán. Bueno, aunque también tenemos al rey del cabrito, al de las tortas, al de los tacos. No, 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 a los santos reyes. Y es que Cornelia me lo dijo que aquí se les ponen las cartas. ¿Usted dice Melchor, Gaspar y Baltasar? Andele a usted eso mismo. Ah, pues no, perdóneme, pero... Es que, ¿sabe a usted? Yo quiero... A ver si me lo traen tres mil pesos. Va a comprar un arado y un par de mulas para jalarlo. ¿Qué le dice usted que le dijo? Pues esta Cornelia trabajamos en el mismo edificio. ¿Y ella le ha dicho que aquí? Sí, señor. Nada más que no lo traigo el carta porque yo no sé ni leer ni escribir. Hasta a mí lo puedes hacer, por favor. Yo, este... Bueno, sí. Está bien, deme sus datos. Nada más que ahorita no tengo el domicilio fijo, pero me dijeron que aquí mismo me lo contesta. Que es más seguro. Sí es más seguro, ¿verdad? Sí, claro, es seguro. ¿Cuál es su nombre? Pues póngasela al negrito, al que se llama Melchor. No, no, no. El nombre de usted. Ah, yo me lo llamo María Nicolás Acruz. Oiga usted, aquí es seguro, ¿verdad? Por supuesto, señora. Sí. ¿Cuándo creaste que me lo contestan? Pues pronto. Es el viernes. A ver, ¿cuánto dice usted que necesita que le traigan los reyes? Nada más tres mil pesos. Sí, para que a mí lo alcance para la ayunta. Porque ahorita las puras mulas están recaras. Y el arado de fierro, para que dure. Ay, señor, ya, por favor, ¿sí? Un momentito, un momentito. Sí, dígame. Sí, quiero comprar también unos chivitos y unos guajolotos. Sí, porque para echar también unas gallinas, sí. Porque el año pasado vieraste con esas aguaceras que cayeron. No, pues todita la gallina que estaba echada todito. Se lo llevó el agua con todo y el pollito. ¡Chilango! ¡Hola, mariquita! ¿Y ahora qué anda haciendo con eso? Pues aquí, mariquita, regresa a mi chamba de cilindrero. Sí, yo quería ser actor, pero pues ya ve que está re difícil. No, y aquí a veces me llevo hasta tres mil pesitos mensuales. No, pues... ¿Qué le pasó en su mano? ¿Sabes que anoche fui a una fiesta y a la salida un borracho me la pisó? Bueno, ¿y usted qué anda haciendo por acá? Pues aquí trabajo a la vuelta con la tía de don Sócrates. ¿No se le antoja un platanito? Agárrale. Oh, mejor una manzanita, si me hace usted favor, ¿no? Échate la otra, chilango. Nos fue re bien, sacamos como quince pesitos. Bueno, pero pues antes, cómprame una chalita, ¿no, mano? Porque me estoy muriendo de la sed. Qué sé ni qué sé, la cruda realidad. Órale, güey. ¡Mariquita! ¿Qué? ¿Ya también este la quiere convencer de que se ponga a tocar el cilindro? Pues nada más porque tengo lastimado el espinazo, si no, si le atoraba. Espérese, espérese, mariquita, espérese, espérese, hombre. No, no, no. Véngase. Pues es que dice que le va re bien. No, véngase, mejor le invito un refresco. Vamos aquí a la sombrita y ve que hace mucho calor. Ándele, sí. Chilango, espérame porque tengo que hablar contigo, te tengo una chamba. No, sale, pues a ver si ya te animas a lo del cilindro. Bueno, si no, a tocarlo, por lo menos a cargarlo. Vas a ver, ¿eh? Ay, este... ¿Y a don Roque no lo ha visto? Sí, cómo no. Ahora está todo el día frente a las cámaras. ¿Ya trabajan las telenovelas? No, atiende el mostrador de una tienda de fotografía. ¿Y a usted cómo le ha ido? Pues regular. A veces he estado tentado de hacerle caso al chilango y meterme de cilindrero. Pero a usted escribe películas, ¿qué no? Pues sí, pero en México ya no se hace cine. Me quedé con un altero así de historias. Caray, tantos años de trabajo para nada. Estoy muy decepcionado, María. El cine mexicano se acabó. ¿Cómo que se acabó? ¿Que los tumbaron los cines? Pues sí, ya no le dan distribución, María. Y así como yo, hay mucha gente desempleada. Gracias. Ah, pues si no tiene trabajo, métase de diputado. Dicen que les pagan re bien, que les dan coche y nuevo con policías para que lo cuiden. Y creo que hasta su guajolote para fin de año. Gracias por tu consejo. ¿Y qué pasó con su libro que ibas a escribir? ¿Mi novela? Ya la terminé. Y la metí en concurso. A ver, ¿cómo me va? Le va a ir bien, pues ya se escribe re bonito. Gracias, María. Bueno, pero mejor cuénteme de usted, ¿cómo se ha sentido trabajando con mi tía Cuca? Apenas tengo unos días y ya no la aguanto. Estaba yo más a gusto con don Esteban. Pues si quiere la recomiendo con otra persona que necesite una dama de compañía. ¿Dama de qué? Dama de compañía, María. ¿Y allí qué hay que hacer? Bueno, pues limpiar la casa, lavar la ropa, hacer la comida, darle su medicina. Entonces, lo que hacé que eres una sirvienta. Bueno, sí, pero más que nada que le hagas compañía. Sus hijos viven en el extranjero y su fortuna ha venido a menos. ¿Cómo que es eso? Pues sí, mira, su casa era al estilo churrigueresco barroco y ahora es al estilo churrasco barraca. ¿Tú dices? No, no, mejor ya vámonos porque doña Cuca ya ha de estar como agua para chocolate. Sí, hombre, qué bárbaro. ¿Cuánto le debo, señorita? 14 pesos. Muchas gracias. Ya vine. Aquí está el señor Sócrates. ¿Dónde andabas, mujer? Pues es que la cola de las tortillas estaba re larga. No se enoje, tía, que después le hace daño. Mira, tú, tú ni me digas nada. Eres un flojonazo de primera. ¡Ya! ¡Consíguete un trabajo! Pero sí trabajo, tía. Soy escritor. Pero si no sacas ni para la peluquería. Mira nada más qué pelos traes. Si yo puedo ayudar a Sócrates para que trabaje en el gobierno. Pero este loco no quiere, no quiere. Le tiene un odio feroz. ¿Al gobierno? Pues no sé si al gobierno o al trabajo. Pero no quiere entrar ahí. No es eso, tía Cuca. Lo que pasa es que con eso de que bajaron los precios del petróleo, pues los sueldos están muy castigados. ¡Ay, tú! ¡Si no te van a pagar con gasolina! ¿Y tú? ¿Tú sabes hacer comida yucateca? ¿Comida yucateca? No, señora. ¡Ay, qué bueno! Porque me choca la cochinita pibil y los panuchos. ¡Ay, no! ¡Pura grasa, pura grasa! ¡No, no, 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 no! Órale, Macedonio. Con canto le vas a entrar a la palamarachanta. Oye, Pandoro, qué bien mueles, mano. ¿Cómo te pones a hacer obras de beneficencia si estás viendo cómo está la situación? Tienes razón. No, pero es que no tienes idea cómo me enterneció la ingenuidad de esa pobre india. Y a la gente que quiso burlarse de ella, se las vamos a revirar. Pues sí, pero revírasela con tu dinero. Ándale, Macedonio, ya. Acuérdate que tú también eres de pueblo. Y hagamos una buena obra. Mira, todos están cooperando. ¿Eh? Mira. Y se me hace que haces obras de caridad para que Dios te perdone por llamarte Pandoro. Ya, 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 tampoco. Si no quieres cooperar, está bien, no des nada. Pero tampoco tienes por qué ofenderme. Está bien, ahí está, ahí está. Mira, aunque creo difícil que juntes tres mil pesos, ¿eh? No hay que ser tan creídos. Ya llegué, don Sócrates. Qué bueno, maniquita, siéntese. No, aquí nada más porque ando apurada. Siéntese, siéntese, le tengo de buenas noticias. ¿A poco revaluaron el peso? Bueno, no, no, no es para tanto. Fíjese que gané el primer lugar en el concurso de novela y me van a dar cien mil pesos, María. Caray. ¿Como cuántos burros se alcanzaste a comprar con ese dinero? Pues, no, no, no sé. ¿Por qué me lo pregunta? No, yo decía porque allá en el pueblo los alquilan a cincuenta cada uno. Pues, ha de ser, pero yo no pienso invertir mi dinero en burros. Sí, para que los metas esté a concursar a la feria de Otumba ahora el primero de mayo. No, 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 mariquita. Olvídese de los burros. Lo que sí es que precisamente la llamé porque, ¿cómo le diré? Pues, es que quiero prestarle para que compre la yunta que tanto necesita su gente, María. Por eso ni se apure. Ya le pedí a los Santos Reyes y hoy me lo van a dar el dinero. ¿A los Santos Reyes? ¿Pero cómo? Pues, por correo. Ahorita voy para allá si quiere, vamos. Pues, vamos. Y platíqueme cómo está ese asunto de los Santos Reyes porque está muy raro. Sí, sí, le cuento, nada más ya no jume. Nada más me chillan los ojos y me agarra la tos. Aquí tiene. Solo que nada más le dejaron mil trescientos ochenta y cinco pesos. Pero que a ver si para el otro año le acompletan. Ah, para el otro año. Ajá. Seguro que esto fue todo lo que me dejaron. Claro. Pero venga dentro de un año y tal vez le traigan el resto. Bueno, pues ahí voy a estar al pendiente. Es correcto. Un año se va rápido, señora. Ay, Pandoro, te estás ganando el cielo, me cae, mano. En este momento jamás se le va a olvidar a esa mujer, mano. No, no, que va. Yo solo quise evitar que se burlaran de esa pobre María. ¿Sabes? Yo creo que aún a los más humildes tenemos que respetar. ¿Vienen a depositar cartas, señor? Correcto. Tuviste suerte con los reyes, ¿eh? Sí, pero veas, tenista completo. Bien que estos le sacaron el dinero. Me entregan hasta la carta abierta. No, 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 María, no. Estoy seguro de que si alguien ha actuado con honradez, son los empleados del correo. Pues, ¿quién sabe? No hay que ser tan creído. Ay, María, qué puntería. No hay que ser tan creído. ¡Gracias! No hay que ser tan creído. No hay que ser tan creído. ¡Gracias por ver el futuro! Gracias por ver el video.